Y a las personas que gustan sus chelitas, la chela se hace con insumos importados, se cierra la importación de esos insumos, a ti que te gusta la chela, el six pack de 21 a 90, se dispara por las nubes también. Entonces no nos dejemos engañar por esas propuestas populistas. Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Kenji pide que voten por Keiko Fujimori para que la cerveza no suba de precio. Ex congresista aseguró que en algunos productos subirían de precio en un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo. Tras el final del debate técnico realizado el último domingo 23 de mayo, el congresista de la república, Kenji Fujimori, publicó un video en sus redes sociales, en el que advirtió que en un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo, los precios de algunos productos subirían de precio. En ese material audiovisual, el ex parlamentario hizo énfasis en una supuesta propuesta de Perú Libre de cerrar las importaciones, por lo que explicó lo que sucedería en el país si es que se aplica esta medida. En esta línea alertó que los productos básicos como el pollo, el huevo y el aceite subirían de precio, afectando la economía familiar de los peruanos. Prosiguió su explicación mencionando que el precio de la cerveza también se dispararían por las nubes. Tras explicar sus ideas, Kenji Fujimori pidió votar por su hermana este 6 de junio con la finalidad de evitar la suba de estos productos mencionados. A pesar que les gusta sus chelitas, la cerveza se hace con insumos importados. El six pack de 21.90 se dispararía por las nubes. No nos dejemos engañar por supuestas populistas. Bueno, conmigo hasta un siguiente video informativo aquí en tu canal Ángel Roxana.